¡Ey! Mira, le saben a la ganada de la lana, ¿eh? Le saben a ganar lana marmaja. ¡Qué locura, men! ¡Qué locura! Ya estamos a punto de ver el primer enfrentamiento con Mohamed Light. Ahorita también lo vamos a transmitir desde la pantalla. ¿Dónde pongo el link? El link lo tienes que poner en otro navegador, ¿vale? En un navegador de Google. Por favor, ahí lo tienes que poner, ahí lo puedes poner sin ningún problema. En un navegador de Google es donde lo tienes que ir poniendo. ¡Vamos, Mohamed! Mucha gente por Mohamed. ¿Por qué no me saluda? ¡Saluditos, Viru! ¡Saluditos, gente bonita! ¡Vamos! Ya estamos a punto de que empiece. Miren, aquí estamos. Estamos ya muy emocionados de que empiece esto. Aquí tenemos el Superfest. Eh... Creo que... Bueno, a ver, les puedo quitar esto rápido para que vean. No, no se ve. Quiero que vean el green screen. La verdad es que los chicos de Supercell nos dejaron una muy, muy bonita cabina. Y ya tenemos el primer enfrentamiento, gente, yo aquí papando moscas. Ahí está. Tenemos la primera partidita, tronquito, de parte del buen Mohamed Light. ¿Se escucha el juego? ¿Me pueden confirmar si se escucha el juego? Se debería de escuchar el juego en... En Twitch. Se debería de escuchar el juego en Twitch. Maguito que viene con todo. Gigante noble del lado izquierdo. La reina. Queda que puede activar la habilidad en 3, 2, 1. Buena habilidad. No va a haber la habilidad de parte del Siop. Ahí está cayendo la habilidad. Le tiene que gastar un pescador porque si no esa reina iba a seguir con vida. El gigante noble que pega una, pega la segunda. Punto de conectar al final. Y viene el paquetazo conectando. No se escucha el juego. Creo que eso es tema desde la transmisión. A ver, denme un segundito. Voy a ver si puedo hacer algo. Pero bueno, vamos a ver este enfrentamiento. Cuando acabe, vamos a ver si le podemos hacer algo para que se escuche un poquito más el juego. ¿Cómo conseguimos la insignia? Lo que tienes que hacer es lo que te había yo comentado. Ir a la página. Ahí se va a estar consiguiendo la insignia. Vienen los puerquitos. Bolita de fuego junto con esos guardias. Para terminar de usar una defensa bastante, bastante limpia. Viene con el counter push de parte del jugador chino. El Siop. Tenemos a Mohammed Light en la parte superior. Maguito que está conectando en el cañoncito. Un poquito de daño de parte del jugador chino. Vamos a ver quién se lo termina llevando. ¿Quién termina ganando? ¿Sí, Mohammed Light o el Siop? Viene el gigante noble desde atrás. Gigante noble que está evolucionado. La reina arquera que puede empezar con su habilidad en 3-2-1. Buen espíritu de hielo evolucionado por parte del jugador chino. La reina arquera creo que le estaba conectando al gigante noble. Vamos a ver si el tema del campeón ayuda. Bolita de fuego. La verdad es que el Siop tiene un muy buen matchup, diría yo. Ese gigante noble va a conectar. No tiene tanto para defender el Siop. Ahí la verdad es que hasta hizo cara a Mohammed Light. Porque sabe que solo va a poder conectar una ese gigante noble que estaba de su parte. Ahora vamos a seguir viendo el enfrentamiento. Aquí están las que pueden votar por su jugador favorito. Aquí les estoy mostrando. Desde el siguiente enfrentamiento ya los vamos a tener en nada más y nada menos que en directito. Buena habilidad de parte del Siop que termina defendiendo perfecta, pero perfectamente. El gigante noble de la derecha que va a ser Catapum. Doble gigante noble de parte del Siop. Esto se ve complicado para Mohammed Light. Defender los gigantes nobles ha sido muy, muy difícil. La verdad es que está ciclando bastante bien la habilidad de la reina arquera. Pero ese guardia que pega una, pega la segunda. Un poquito de daño. La partida está sumamente cerrada. De momento Mohammed Light haciendo caras. Se ve que se le está complicando. La bola de fuego del lado derecho prefiere gastarla. El jugador chino, la reina arquera, que ahí va a ser destrozada. Le gasta un buen terremotito para seguir haciendo bastante, bastante daño. En el lado izquierdo. Ahorita vamos a ver la habilidad que puede caer. Los puerquitos también. Y Mohammed Light que tiene que defender ahora al gigante noble. Evolucionado con todo y su cambio físico. Con todo y su cambio físico. Cambio físico número, día número 150 de parte de el gigante noble. Y no llega absolutamente a ningún lugar. Le tira un tronquito a la reina arquera que está moleste que moleste. Si hay algún moderador que pueda explicar cómo se consiguen las insignias. Eso lo agradecería muchísimo. Buena división. Los puerquitos que están tanqueando el tema de los Larrys. Bolita de fuego. Espíritu de hielo para terminar de defender. Mohammed Light que está retomando. Está remontando el día de hoy. Está haciendo un buen, buen partidito. Vamos a ver si esto al final puede ser suficiente. El maguito de hielo que viene evolucionado. Los puerquitos del lado izquierdo. Vamos a ver si los guardias y ese tronco son lo que necesita para terminar de defender absolutamente todo. El pescador que está pescando a esos oinks, oinks. A esos puerquitos. Y ahorita si la reina arquera activa la habilidad. La habilidad de la reina arquera está bastante bien posicionada. Le gasta un tronquito. Doble gigante noble de parte del CEO. Y creo que esto lo va a terminar defendiendo Mohammed Light. Creo que ahí tiene buenas defensas. Aunque la habilidad de parte del monje. Que cae bolita de fuego. El tronco, el gigante noble está a punto de conectar. Vamos a ver si puede llegar a conectar. No va a ser suficiente. Y se queda un poquito lejos de remontar una partida que de momento ha sido muy complicada para el jugador asiático. Para el jugador de China. Hay camino de recompensas. Ahorita, ¿saben qué? Voy a ponerles la página para que vean cómo se tienen que registrar. Y absolutamente todo. Queda un segundito y va a ser partida para Mohammed Light. Se termina llevando el primero de los enfrentamientos. El jugador egipcio que está ahí con su acordeón. Trae su acordeón para que no se le vayan. Ahora, en lo que estamos aquí, déjenme ver si puedo hacer algo para que se suba esto. En teoría está. Y debería de escucharse. Pero, a ver. Vamos a ver si hay algo por lo que no se esté escuchando. Estoy escuchando. Ahí. Déjenme un segundito porque esto, en teoría, se debería... Y si está... Ahí está. Ahí está. Ahí ya, ¿no? Ahí ya se escucha. Ya se escucha el juego. Creo que era nada más cosa de subirle un poquito. Era cosa de subirle un poquito. No me sale Clash Royale. Ok. Vale, gente. Gente bonita. No te escuchas bien. No me escucho bien. Oigan, ¿cómo me escucho? Ahí me escucho mejor en TikTok. Ahí me escucho mejor en TikTok. O sigo sin escucharme bien. No me escucho bien. Ramírez, Ramírez. ¿Alguien me puede confirmar en TikTok? Si me escucho bien. Sí se escucha bien. Gracias, virus. Ah, ok. O sea, acá en Twitch me escucho chido. Pero en TikTok, ¿qué tal? En TikTok, ¿qué tal? Porque se supone que traigo mi micrófono para que escuche bien. Ok. No, se escucha bajo. A ver, aquí me escucho mejor en TikTok. No se escucha muy bajo. Aquí, aquí ya me escucho mejor. Me pueden confirmar en TikTok si aquí se escucha un poquito mejor. Sí, ok. Entonces, creo que no es esto y esto no está funcionando. Así que voy a tener que cambiar. Ok. Vamos a cambiar de esta forma. Vamos a ver si de esta forma sí podemos hacer absolutamente todo. Sí, ya se escucha mejor. Perfecto. A ver, este es el último partidito que les voy a dejar poner así para que vean cómo es, para que se llevan las insignias. Estamos viéndolo así para que puedan observar cómo se pueden llevar las insignias. Es desde esta página, que es la página oficial, event.supercell.com, event.supercell.com, ¿vale? Es la página oficial. Tenemos el siguiente partidito de parte de Mohamed Light. Si Mohamed Light se termina llevando el enfrentamiento del Best of Three, estaríamos pasando a la siguiente partidita. Viene el drill del lado derecho, la peca que está ahí, moleste que moleste, le tira el espíritu de hielo. Espíritu de hielo evolucionado que está conectando, que está molestando muchísimo. Ahí está, mira, muchos emotes que están tirando desde la página oficial, el duende lanzadardos que viene desde la distancia. El cañoncito que está ahí conectando en esa peca, rompe muros para terminar de distraer perfectamente por parte del jugador chino. Uy, a punto de conectar, buena furia de parte de Mohamed Light que está jugando ahorita mismo. Nada más que creo que esto es gigante duende evolucionado junto con la peca evolucionada. Vamos a ver. ¡Uh! No habíamos visto el Goblinstein, eh. Viene la nueva carta de Clash Royale a la arena. Vamos a ver si esto es suficiente. No se ve bien en TikTok. Ahorita lo voy a modificar para que se vea un poquito mejor. Vamos a ver ahí el Goblinstein desde la distancia. El pescador que está ahí, moleste que moleste. Vamos a ver si activa la habilidad en 3, 2, 1. Gigante Noble del lado izquierdo. Va a activar la habilidad. El Duende Lanzadardos y el Gigante Noble que va a pegar una. Va a pegar la segunda. ¡Mucho daño de parte de Mohamed Light! Que sigue, conecte, que conecte. Moleste, que moleste. El Fantasmita también ahí está conectando en la torre. Y ahora vienen los rompe muros de parte de Elcio Pescador que llega para absolutamente todo eso. Y la bandidita que no conecta en nada. Ay, perdón, no se ve, perdón. Sí, es cierto. Perdón, una disculpita, gente. Una disculpita. Gracias por decirme, ¿eh? Y gracias a los que se quedaron porque sí no se veía nada. Ahí está. Ahorita lo vamos a mover para hacerlo un... Oigan, quieren que lo haga un poquito grande aunque tengan que mover sus dispositivos. Pero bueno, eso sería raro, ¿no? ¡Uh! Rompemuros que terminan conectando los dos. Mucho daño de parte de Elcio Pescador. Que se quiere remontar a Mohamed Lai. Se quiere terminar llevando... Ok, creo que lo podemos hacer así. Así, así. Así se termina viendo. Oye, no se ve tan mal, ¿eh? No se ve tan mal. Bandidita que está conectando. Ahí viene el duende lanzadardos. El drill del lado izquierdo. Rompemuros que también vienen para molestar la bolita de nieve. Y el drill que va a seguir molestando. ¡La partida! ¡La partida! Se ve muy complicada para el jugador de Egipto que está muy concentrado. De momento tiene que aguantar 20 segundos. El CEO, el jugador chino, para terminar llevándose al enfrentamiento. Viene con todo. Mohamed Lai, gigante, noble, evolucionado. Esto sería muy, muy duro para el favorito. Mohamed Lai, el favorito para terminar de llevarse lo que es todo este Superfest. La CRL de Clash Royale. ¡Partida para el CEO! Y ahí nuestro amigo chino que termina ganando el partidito. ¿Cómo vieron esto, gente? No, ya me quiere alburrear este Palo Arte. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, gente? Así se pueden llevar las recompensas. Vamos a ver aquí. A ver, gente. ¿Cómo vieron ese segundo enfrentamiento? Vamos a ver el tercero entre Mohamed Lai y Elsie Op. ¿Quién creen que se termina llevando el último? ¿Quién creen que se termina llevando el tercero y último enfrentamiento? ¡Ojo! 87 personitas en... Oigan, ¿pueden pasar, por favor? Algunos de los moderadores, ojalá estén los moderadores, pero pueden pasar el link para que se lleven las recompensas y para que se lleven sus insignias. A ver, en Twitch estoy como el don CR. Déjenme ver si yo se los puedo escribir. Es event.supercell.com Déjenme ver si yo se los puedo escribir. A ver, yo creo que sí. Se los voy a escribir acá en Twitch para que se lo puedan tener en cuenta, ¿vale? Acá se los voy a estar escribiendo. ¿Vale? Acá se los voy a poner en Twitch. Ya se los puedo poner. Aquí es. De hecho, a ver si puedo fijar este comando. Si alguien lo puede fijar. Bueno, lo voy a escribir varias veces. Ahí está. Ahí está, ahí está, gente bonita. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Voten por sus favoritos. Vamos a ver si esto lo podemos terminar de mostrar. Gente, oigan, les voy a mandar una... Espérenme, espérenme, espérenme. Les voy a mandar unas recompensas en TikTok para la gente bonita de TikTok. Déjenme un segundito. Ahorita vamos a ver qué podemos dar aquí en Twitch. Sí, ¿dónde estoy? Esa está. Vale. Vamos a dar unas recompensas. ¿Dónde están los tesoros? Casi. Casi. Bueno, ahorita veo porque creo que puedo dar regalitos, ¿vale? Creo que ahorita puedo dar regalitos. Ok, ya tenemos la partidita, gente bonita. Vamos a dejarla así, con Momo. Así. Así les gusta, se ve mejor, ¿no? Yo creo. ¿Cómo ven así en TikTok? Y los podemos dejar el chat acá abajo. ¿Vale? Ahí está. Gracias de nada, Christopher. De nada. Gracias a ustedes por estar aquí. Viene el dragón eléctrico para molestar un poquito. Barbarril para ese principito. Le termina regresando absolutamente todo. Vamos a ver si el CEO que está jugando ahorita a Drill evolucionado. Buenas flechas de parte del jugador chino. El duende que termina conectando. Bolita de nieve. Buena defensa de parte de Momo. Creo que eso no va a conectar en la torre. Solo llega el daño mortal. La cara de parte de Mohamed Light se ve un poquito complicada. De momento no se ve que esté súper, súper contento y muy tranquilo en estas finales mundiales de la CRL. Vamos a ver qué termina sucediendo, ¿vale? Oigan, no comenten cosas raras en TikTok. Vienen los duendecitos inmediatamente de tirar el sabuecito del lado derecho. Viene bastante presión. Mohamed Light que está jugando ahorita mismo nada más y nada menos que está jugando el tema del Logbait. Príncipeza que viene desde la distancia. Principito que está ahí. Conecte que conecte. Dragón eléctrico que está ahí evolucionado. Lo terminan defendiendo bastante, bastante bien. Creo que eso no va a ser problema para Mohamed Light. El dragón eléctrico que no llega absolutamente a ningún lugar. Los Lavapops que están conectando un poquito de daño. Y de momento lo veo bastante bien a Mohamed Light. Creo que sacó un buen matchup. Conecta mucho daño. Sigue metiendo presión. No tiene elixir. La cara del jugador chino lo muestra todo. Se ve que está bastante, bastante preocupado porque le acaban de detonar la torre. Aún así, Mohamed Light no se confía. Se ve en su rostro que todavía está bastante, bastante concentrado. Sabuesito de parte del Siob. La príncipeza que va a llegar inmediatamente para conectar un poquito más de daño. Está interesante el mazo del Siob. Es un mazo de sabueso con pandillita. Vamos a ver si a esto le puede sacar un poquito más de valor. El principito que está ahí desde la distancia. Barbaril a absolutamente todo eso. La jaula del forzudo que viene para terminar de molestar. Doble principito. La príncipesa. Y esto parece, gente bonita, que se lo va a terminar llevando a Mohamed Light. El principito es una carta que no está tan en meta. Pero aún así, Mohamed Light le acaba sacando bastante, bastante valor. Le acaba sacando mucho, mucho daño al jugador asiático. Barbaril de parte del Siob para terminar de defender. Aún así, sus dos torres están muy, muy tocadas. Trata de ciclar con el dragón eléctrico. Supongo que va a poner un sabueso en frente de ese dragón eléctrico. En general, es un matchup complicado para el buen El Siob. Aunque tiene barbaril y tiene el tema de las flechas, no ha podido terminar de defender los embates de Mohamed Light con esos barriles de duendes evolucionados. Viene con el caballero para meter un poquito más de presión. Ahí está. Ataque a doble línea. ¿Dónde te vas a gastar las flechitas? ¡Bulita de nieve! Barbaril. Y esto ya lo tiene aciclado a la príncipeza que pega a una. Le tira el espíritu de fuego. ¡Uy! Tremendo predict. Mucho daño. ¡Partida, partida, partida! Para Momo. Para Mohamed Light.